Empiezo otra vez. Light pot para la música, las chanclas para no pincharme con las conchas marinas y una cama, la verdad, porque aunque esté desierta hay que dormir cómodo. Una buena crema de protección que ya empiezan a salir manchas en esta piel. La playa de Leonardo DiCaprio. Jazmín, helados, pero de este verano y de todos los helados. Siempre empiezo el verano como super fit y lo acabó hecho una bola. Cualquiera de Dan Brown, en realidad. Pues la verdad, Japón. Aunque en verano no sé si hace muy buen tiempo, pero ahora mismo pienso en irme a Japón. Creo que estoy mal acostumbrado. Tengo demasiada playa y ahora pienso en un destino y pienso en Japón. El verano pasado me picaron tres medusas. Tres. Una cada día. A mis amigos ninguna y a mí tres. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando pa. ¿Cómo te llamas baby? Pero bueno, ¿cómo se llama esta canción? Con calma. Una canción que me recuerda mucho al verano es Forget Forever de Selena Gómez. Marinador. Pues supongo que el primero. El primer amor. Da igual que sea en verano o en invierno. A mí me tocó encima en verano. Así que ese me marcó mucho, sí. Nudismo. No lo he hecho nunca, pero me encantaría hacerlo. Quiero hacer nudismo. Con mi novio ahora mismo. Sex on the beach. Lejos de mis amigos. Qué vergüenza. Tanta gente. Pues a ver, a Justin Bieber ya lo han cogido. A Takefront, por ejemplo. Plaza de la playa. No sé, algún sitio oscuro, fresquito, que hace mucho calor. Yo ya no quiero volver a trabajar. Pepino se enamora. Para hacer bien el amor, hazlo con pasión. Personalmente tengo plan de descansar. Ni fiesta ni nada. Ese es el problema. Cuando trabajas en la noche ya no quieres salirme con mi novio de vacaciones y vivir el amor. Y profesionalmente pinchar, 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 pinchar y hacer a la gente bailar. La próxima temporada voy a empezar a pinchar, aparte de con Crawford, que seguiré pinchando. Pero voy a empezar a tener sesiones en solitario porque, como somos muy distintos, yo quiero explorar nuevos mundos musicales. Así que allá me lanzo a haceros bailar. Hola, soy Pepino Marino y quiero mandar un saludo a todos los amigos de Shanghai.